Bueno, la verdad les quiero decir, discúlpenme, mi gente mexicana, mi gente de México, pero los tacos, sinceramente, no me gustaron mucho, no estuvieron tan buenos como me lo imaginaba. Hola, hola, mi gente bea de YouTube, yo soy Yasmin Garay, pero que todavía no me conocen y los invito a todos que vayan rapidito a suscribirse a mi canal, pinchen ahí en el botoncito rojo, den su like abajito y al final del video me comentas que crees el video del día de hoy, que estoy muy contenta porque hoy por primera vez voy a comerme un taco delante de ustedes, un taco que conte a lo cubano, es mexicano, pero a lo cubano, porque nosotros aquí, bueno, con lo que tenemos, podemos recrear un taco ahí más o menos, así que, bueno, vamos a ver, porque yo nunca he venido a este lugar, eso es una de las cosas que les quería hablar, es en Cavaiguan, en mi provincia de San Diospíritus, y estaba loca por comerme un taco de estos, porque me lo han recomendado mucho, así que vamos a ver cómo está el taco, qué más, otra cosa pueda tomar, porque hay bastante calor, ustedes ven, estoy toda empapada en sudor, aquí siempre hay calor, este es el eterno verano, así que bueno, sin más chachachá, ahora sí, de intro, intro. Pedí ahora mismo un taco de camarones, también había de vegetales y de carne, pero a mí me encantan los camarones, me encantan, entonces, pues bueno, pedí uno de camarones, vamos a ver cómo está, estoy loca porque hace tiempo no me como uno, y bueno, esto va a ser la inauguración aquí, por primera vez yo probando un taco, delante de ustedes, para que vean mi reacción. Ay Dios, tengo un hambre, yo ni comí nada antes de venir para acá, para eso mismo, para tener bastante hambre, para comerme el taco, estoy muy contenta, porque hacía rato quería hacer ese video y no podía, porque no tenía con quién venir, que me ayudaran, pero ya tengo una persona que me ayude, entonces, estoy muy contenta, miren, aquí tengo la carta, y estoy esperando por el taco, y también pedí una limonada frappel, que es para refrescarse un poco, porque hay bastante calor, bueno, ustedes saben, aquí estamos ya ahorita casi en invierno, pero esto es un eterno verano, o Cuba, que no ustedes saben. Sí, ya, ya. Y ahora sí ya me trajeron el saco, ay Dios, está bastante grande, no me imaginé que fuera tan grande, que linda está y que linda la presentación. Y con un camaróncito duro aquí, vamos allá, ay que emoción, estaba loca por comer camarones también, ay que rico, que riquera, vamos allá a probar, es un deseo de ella comérmelo, ojalá me llene, yo a veces como más con los ojos que con la boca, vamos allá, miren, yo sé que los tacos, ay mierda, no sé, comen con cubiertos, pero no solo los cubanos, como se han podido dar cuenta, muchas personas lo comen todo, 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 comen con los cubiertos. Es algo que tenemos desde pequeños y bueno, sé que no se comen, puede ser que muchas personas me dicen, ya mía, eso me da así. Y bueno, también les quiero decir que yo estoy segura que esto no se compara en nada con un taco mexicano oficial, original, pero bueno, esto es a los cubanos, tienen que entender, hacemos lo mejor posible porque quedan más o menos parecidos, ay mi madre, me da miedo que se me bote todo esto, trae cebolla, que a mí no me gusta la cebolla, pero bueno, me imagino que son cosas imprescindibles que necesita tener un taco. Ahora sí, llegó el momento que todos estábamos esperando, hasta yo también, qué hambre, por Dios, yo siempre llevo hambrieta, pero se ve delicioso, vamos allá. Vamos a ver cómo, ay, se me está cayendo todo. Miren qué linda es la limonada Flapé. Y está deliciosa, en estos momentos una limonada es una bendición, qué rico. Déjame ver, porque si no me lo como aquí, se me cae. Lo que tiene es cebolla y yo, a mí no me gusta, pero bueno, hay que comer de adicto. Está delicioso. Y eso está, además de bello, rico y refrescante. Qué rica está. Bueno, ahora sí, sí, estoy hambrienta, hambrienta. No sé ni cómo comérmelo, porque se me desbaraca. Entonces, pues, ay, lo que no me gusta es que tiene cebolla y yo no soy amante de la cebolla, no me gusta. No sé ni cómo comérmelo, porque se me cae. No sé ni cómo comérmelo, porque se me cae. No sé ni cómo comérmelo, porque se me cae. No sé ni cómo comérmelo. No sé. Ahora ya voy a empezar a contar el dinero, la millonada de billetes de 10. Y son $660 pesos, porque el taco costó $500 y la limonada frappe costó $160. Perfecto, seccionamos. Yo se lo voy a estar dejando también en dólares por aquí abajito porque sé que muchas personas siempre cada vez que voy a los lugares me dicen, ya me lo pongo también en dólares para uno entender y yo casi siempre se lo pongo, pero bueno, igual se lo voy a poner. Y aquí el dinero de la amiga que me acompañó. Bueno, ahora ya voy saliendo, miren lo sudada que soy del calor que hace. Esto queda cerca del materno de aquí de Cabaiguan, que se lo voy a mostrar ahora. Y queda esquinado, queda en una buena posición, lo que como tal no es tan céntrico. O sea, está bien, pero no está céntrico. Y bueno, las cosas las hay un poquito más caras de lo que yo he visto en otros lugares, pero no está nada mal para como está, porque está bastante rico. El taco me llenó, no tanto, pero ustedes saben que yo soy bastante duro para llenarme, pero igual está de lo más rico todo. La limonada nos está impresionando. Miren, ese es el materno donde están los niños y eso, los llevan enfermos, es ese ahí. Y aquí está. Ven que está bastante bien. Y el pueblo está para allá, ven. Todo eso, hay que caminar hasta allá, hasta el fondo, hasta lo último. Y está allá el parque y todo eso, que es algo más céntrico, ven. Pero bueno, igual está de lo más bien aquí. Y bueno, mi gente bella, ahora sí se ha terminado este video que me ha encantado. Ya estoy llena, estoy entre lo que cabe llena. Y muy contenta, estaba muy contenta por hacer este video. Hace tiempo se lo tenía ahí, ahí que lo postergaba, lo postergaba, pero llegó el día. Bueno, la verdad, les quiero decir, discúlpenme, mi gente mexicana, mi gente de México, pero los tacos, sinceramente, no me gustaron mucho. No estuvieron tan buenos como me lo imaginaba. Estuvieron mejor. Sí, sinceramente, porque a mí me encantan. Pero bueno, quería darle un poquito ahí de miedo. Así que bueno, pues nada, ahora sí, espero que les haya encantado este video. Me dejas tu like por abajito. Déjame saber de qué país me sigues, con tu bandera. Y bueno, ahora sí, nos vemos en un próximo videíto. Bye. Bye.